Hola, ¿qué tal amigos? Después de una ausencia, ya estamos por aquí otra vez. ¿Y qué es lo que les quiero compartir? Todo esto. Estoy en Tangancícuaro, de Arista. Es temprano. Es lunes. Y vengo a almorzar. Porque en unos instantes más nos vamos allá a las frutillas, a ver las papas, allá con nuestro amigo Ramiro Nolasco. Y ya les digo amigos, vamos a ver qué hay. Ecompáñenme, vénganse. Antes de eso, quiero enviar un saludo a toda la comunidad de Tangancícuaro, de Arista. Allá, realcanzan los Estados Unidos y a los propios aquí también, aquí mismo. Y miren, empezamos aquí con el puesto de la birria de chivo, ¿de dónde? Bartolo. ¡Bartolo! ¿Qué es lo que tienes ahí, Valle? Aquí tenemos de todo ahorita, miren. ¿De todo o de chivo? De chivo, miren. Ah, ya, ya. ¿Ese es el chivo? Ándale. A ver, mira, mira, mira. Como que aquel compa que está allá, ¿lo ves? Mira el menorito. Mira, chécalo, pesa. No, mira, mira. Como que trae hambre. Llegó al lugar indicado. Llegó al lugar indicado. Miren. ¡Dámele! Y las tortillitas, miren. Ah, ya, ya, y papá. Bueno, vamos a por tiempo allá. Ahorita vamos para allá, para comer las tortillas. ¿Quieres un taquito, José? En el entendido que tienes que comer ahorita aquí, de todo, ¿eh? Miren la costillita. A ver, échale una, échale la costillita ahí. Dame un taquito a mí y otro para él también, por favor. Sí, ¿cómo no? Y vamos a ver, amigos, miren. En la tradicional birria de chivo de Don Bartolo. Que en paz descanse. Por aquí yo venía, ya hace años, a echarme un taquito de vez en cuando. Y, pues ya, pasó el tiempo y en su lugar están sus hijos. Aquí seguimos con la tradición. Aquí seguimos con la tradición de chivo. De la birria de chivo de Don Bartolo. De chivo. Así es, 100%. Porque por ahí se puede decir que hay algún lugar donde, pues, te dan carne de res, ¿no? Y yo creo que si es de chivo, pues hay que decir que es de chivo. Si es de res, hay que decir que es de res, ¿no? ¿Verdad, gallo? Así es. Y esta sí es de chivo, miren. Ahí está el chivo, ahí está el chivo, ahí está el chivo. Pásenle. Ándele. La cabeza. Ya, 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 ya lo voy a decir, santas tentaciones. Mejor dame un taco. ¿Qué le pongo? ¿De todo? ¿Eh? Sí. A mí, a mí me le pones pura cebollita. ¿Salsa no le pongo? Sí, salsa también. Tú sabes que me gusta la salsa. Mole, la salsa de tomate, la salsa verde, ese molecito, este es el especial. Este es el especial, miren, ahí va. Échale, échale, pues. Igual que se me fue la cosa. Ay, Bartolo. Bueno. Aquí se lo voy a poner. Ahí está. No, pues ese es para mí. A él, dáselo. No, no, no. ¿Se lo quieres con todo más, sí? Sí, con todo. Un poquito de loco, poquito nada más. Dale, échale, échale. Recuerda que debes de comer de todo lo que hay aquí en Tangancícoro, para que sus amigos no te hagan así, pero vean todo lo que hay. Sale, vamos a ver. Dale, va el limón. Sale, pues, échale el limón. El limón está un poquito un poco caro, también aquí. Y vamos a disfrutar de este rico taco aquí en la birria de Chivo de Don Bartolo. A ver, José, arráncate. Estoy con mi sobrino, José. Dale, 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 ándale. Allá, allá en... Allá en... En Origo no hay, ¿eh? Allá no hay chivito de este. A ver, yo le digo. Sale, pruébalo, pruébalo. Mira, si no está bueno, dice que... Dice que no le vamos a pagar. Y doble. Y doble. Vas a tener que pagar doble, José. Dale, dale, dale. Dale. Tenemos agua de jamaica. Algún refresco. Ahorita vemos. Coca light. Ándele. Una cordita ahí, por favor. Una cordita, así como no. Ya, pues, pero dime, ¿cómo está el taco? Pues, no, estás comi, comi. No, cabrón, pues, haz un paréntesis. Está bueno. ¿Sí está bueno? Está muy bueno. ¿Cuánto le das? ¿Un cinco? ¿Un seis? Un diez. Un diez, sale. Un diez. Ahí está. Y miren las tortillas, son tortillas recién hechas. Son de... Ni está mal. Y aquí se consume. A ver, échame una tortilla, hija. Que se vea. Ahí va. Fíjense. Ahorita vamos a ver con más detalle. Esas son delgaditas. Fíjale que le hace más gruesas. Aquí así lo acostumbran. Es un testal, fíjese bien, un testal. Ya se sabe. Así es. Se aplasta. En esta máquina. Una prensa, pues. Oh, esa, ¿qué pasó esa? ¿Salió dispareja? Sí. Ay, todo quiere usted tomar en cuenta, oiga. Y este parejita. O sea, que un lugar de esos debe también lucir muy bien. De veras, mi reconocimiento aquí para la birria de Chivo, de Don Bartolo. Lo que, de veras, amigos. Este, está el lugar muy limpio. Está todo, todo muy bien, cuidado. Cubrebocas, gel. Aunque ya casi estamos, ya casi no hay mucho, esto de la pandemia. Pero aún así, se toman las medidas que las autoridades y el sentido común, amigos, nos indican. Bueno, ahí están las tortillitas. Y vamos a ver, para que vean cómo se, cómo se levanta una. Ahorita se va a poner panchona, ¿eh? Véanla. Véanla. Se botea. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya se puso panchona. ¿Ya la vieron? Bueno. Vamos a ver ya mi taco. A ver qué tal está mi taco. Ahorita voy a pasar a otros puestos. ¿Quieres otro taquito? Es que va a comer allá. Va a comer más allá. Vamos a probar todas las comidas. Está muy bien, gracias. Todas las comidas se van a preparar hoy. A ver, gallo, sale. ¿Servicio a domicilio? Servicio a domicilio. Sí. Para eventos especiales también. El número de teléfono es 351-109-1444. Eso es todo. Virria de Chivo. De Don Bartolo. De Don Bartolo. Aquí en Tanga Ciclo. ¿Servicio todos los días? Todos los días. Ok, ok. A partir de las nueve de la mañana. Ok. Aquí estamos para servirles. Gracias. Every day is open. Every day, amigos. Is... ¿Siete? De nueve. ¿Nueve? Hasta que termino. Ok. Nine. Termino pronto. Nine. ¿Aien? No es tarde, pero así estamos. Ok. Todos los días. Para que se vengan. Camo aquí. Okidoki. Take some much, my friend. Muchas gracias, amigos. Gracias. Sí, por nada. Y déjeme ver. No pues. Y ahora voy yo a ver, José. A ver, aquí está. A ver. Dale, déjame ver si puedo. No creo que pueda. ¿Eh? No, no, yo tampoco creo, José. No creo. Yo no creo que pueda. Bartolito, ¿sí podré? ¿Cómo no? ¿Tú qué crees? Un cabecito y dos. Sí, 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 sí. Irene, amigos. Este. El lugar, no sé, limpio. Qué bueno, gallo. ¿También coca o está bien así? ¿Eh? No, yo no quiero refresco. No sabe comer taco, güey. No. No agarró la tortilla, doble tortilla. No. No, yo nada más como una. Ven, que lo vea el padre y pistolas. Sí, el padre y pistolas. Salud para mi gran amigo, el padre y pistolas. Le va una persinada buena. Estaremos por allí el fin de semana. Ay, gallo, está bravo. Está picoso. Ay, ay. Ay, ay, Bartolo. Ya me hiciste chilar, gallo. Y acá el amigo no le hizo ni cosquillas. No. Es que soy, soy mexicano, pues. Ya él ya quiere hacerse americano. No. No, no. Hablo un poco de inglés porque tengo mis seguidores en Estados Unidos que hablan. Ya muchos. De los hijos de nuestros amigos ya no hablan. Ya no hablan español. No. Y como les gustan los videos, ya me han dicho que les hable un poco en inglés. Qué bien. No sé mucho inglés. No me interrumpas. Estoy comiendo, José. Ay, ay, ay. Es que mi tío como ya no tiene muchos dientes, por esa razón. Tarda, eh. Pero si hola. También estás. Cállate ya. Zorra. La zorra no se ve su cola. Ni el zorrillo. El ombligo. ¿Gustan? Vengan. Ahí está el chivo. Enséñales el chivo. Acá. Enséñales el chivo nomás. Nomás la da allí. Que se vea que sí es el chivo. Ahí está. Y nos despedimos con esta imagen. Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Ya saben, amigos. Estamos ahí en el cotidiano. Tenemos en YouTube. Nada, no, cotidiano. Ahí está la birria de chivo. Adiós. Y muchas gracias, amigos. Ya le va a dar. Adiós. Adiós.